Música Amigas y amigos, pues la gira de Cable Boy para la Banda se extiende hasta el municipio del Naranjo En esta ocasión, pues bien emocionados porque nos invitaron a ir a grabar una quinceañera Allá a Ojo de Agua, allá del municipio del Naranjo y aquí de San Luis Potosí Y pues bien, vamos a estar ahí con Dulce Yajaira de la Cruz Montoya Acompañándola en este quince aniversario de vida Y pues bueno, por ahí la familia, el papá, Don Romualdo de la Cruz y Doña Anita Montoya Le tienen preparada una bonita comida, ahí en su casa Son todos bienvenidos, quien guste acompañarla, pues hay que estar ahí con ella Ya saben, vamos a andar ahí con cámaras y micrófonos Este próximo 18 de diciembre de 2019 Por ahí nos comentaba la familia, que en el baile va a estar el grupo pistolero Ellos vienen allá de Antiguo Morelos y pues bien, vienen a complacerlas Así es que aprovechenlo, ahí va a estar la fiesta y va a estar con todo Nos vamos a trasladar a la Huasteca Potosina y pues bueno, hay que entrarle, hay que disfrutar de la fiesta Pues bien amigas, pues ya está todo dicho y esta región está ubicada a 1250 metros sobre el nivel del mar Y nos vamos a la quinceañera Que está ubicada por ahí en Ojo de Agua, del Naranjo de San Luis Potosí Nuestro equipo va a estar muy completo porque vamos a llevar todo lo necesario para que todo salga a la corte del video Y arriba que voy para la banda Amigos y amigas, no se les olvide suscribirse Ahí les encargamos, si tienen algún comentario Aquí háganoslo saber, abajo en la cajita de comentarios Igual ya saben, si ustedes tienen algún familiar Quieren mandarle algún saludo, alguna felicitación Pues bueno, ahí vamos a andar con las cámaras y el micrófono Para que les manden los saludos a sus familiares Igual si quieren felicitar a la quinceañera Pues ya saben, estamos bien puestos y a sus órdenes No olviden suscribirse al canal Cowboy para la banda Me te da la cadera que aparece el licuador Es que llego el bombón Cuando veas a la chica del borota Me te da la cadera que aparece el licuador Es que llego el bombón Bailando, bailando, ahí llego el bombón Gozando, gozando, ahí llego el bombón Bailando, bailando, ahí llego el bombón Gozando, gozando, ahí llego el bombón Cuando veas que la chica se elborta y venea la cadera que parte de licuadora Es que llegó el mundo Cuando veas que la chica se elborta y venea la cadera que parte de licuadora Es que llegó el mundo Bailando, bailando y vuelvo Bozando, bozando y vuelvo Y es que llegó el mundo 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 Bailando, bailando y vuelvo Bailando y vuelvo